¡Suscríbete al canal! En Twitch, estos dos últimos días he estado subiendo un juego que se llama Frozen Flame, me han dado acceso a la beta cerrada. Es un juego de rol de acción y supervivencia multijugador en el que podemos explorar y conquistar el misterioso mundo de los dragones. En el juego vamos a poder dominar la magia de la llama, vamos a poder crear armas personalizadas, construir nuestra propia base y unirnos con otros jugadores para detener a las criaturas malditas. Y si chicos, el juego tiene PvP, construcción de bases, servidores para 50 personas. El juego va a estar en español al final en su lanzamiento en Steam en Riaces a finales de este año. Y para los que quieran saber cómo es el PvP, pues bueno, ayer tuvimos ese momentazo en el que me pillaron cerrando mi propia base, me pillaron dos players que ya tenían más nivel que yo, tenían armadura o armadura mejor que la mía. A mí se me rompió en pleno combate, se me rompió el arco. Y vais a ver una persecución que parece de película. La verdad es que me gustó mucho, ha gustado mucho el juego. Y os dejo con ese momento porque una imagen vale más que mil palabras. Pues esto va a quedar así entonces. Vale, mira, la misión, ¿vale? Lo de la misión. Que me están atacando la base, colega. ¿No? Un player. Me estaba tirando con fuego, creo. ¿No? y Me estaba tirando con fuego, creo que la imagen- Sí, a ver, ¿ya está protegido o no? ¿O no está protegido? No protection pone ¿Por qué me ponen no protection? No protection, no protection ¿Por qué hay que hacer aquí algo? Hay que meterla aquí para que proteja Mira lo que hay que poner, tú ¡Qué guapo! ¿Y cuánto tiempo me va a proteger esto? Mira, 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 mira No puede entrar ¿Por qué lo he protegido? ¡Hala, jodete! ¡Hala, chincha, chincha! ¡Hostia, es tú que entra! ¡Hostia, es que quieren entrar, eh! Mierda, me he quedado sin recursos, tío ¡Eh, eh, que entra, que entra, que entra! Está dentro, o sea, está ahí arriba ¡Son dos! ¡Uf, pero estos tienen ya armaduras y tienen de todo, eh! No sostienen armaduras y tienen de todo Voy a cortar armadera para cerrar Yo lo que no sé si se podrán... Lo que no sé si... Lo que no sé si se podrán autorizar o no, tío Nada, van a lo suyo, menos mal Menos mal Igual estaban buscando PVP Igual estaban esperando a ver si yo les... ¡Eh, me están tirando con flechas! ¡Hostia, es tú que tienen magia y todo! ¡Hostia, es cómo quita eso de vida, tú! ¡Corre, corre! ¡Ya habéis visto el PVP, chicos! ¡Estáis viendo el PVP! ¡Hostia, es curate, curate! ¡Cómo me curo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, pero pasándolo mal! ¡Estos no se van a... ¡Oh, si vienen también! ¡Madre mía, tú! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! ¡No! ¡No, que muero! ¡Se lo dejo allí a ellos! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que no tengo para curarme, tío! ¡Hostia, si es que tienen... Tienen... A ver si puedo... A ver si puedo esconderme por aquí ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Ah, tío, me mataron Me mataron, tío Me mataron Cabo en 10, tío Pero está guapo, así veis que tiene PvP el juego ¿Habéis visto? Lo que pasa es que, joder, es tanto chetos, tío El Shiso este no sé qué nivel tendrá Pero esa armadura tiene para lanzar magia Y la de Dios, tío Qué persecución más guapa, que sí, tío Ha estado muy guapo, tío Ha estado muy guapo, tío Ha estado muy guapo, tío Dice, lo poco que llevas, te gusta, dice mucho, tío ¿Habéis visto la persecución esta, no, chicos? Ahora salgo aquí Vale, he perdido lo que llevaba encima Te lo roban Y claro, tendríamos que hacer un hacha Cortar y cerrar rápido lo de la base Dos contra uno Qué cerdos, tío Los rusos Y qué bien va el PvP, tío Qué bien va el PvP, tío Porque va muy fluido Ah, tío, esto es un buen juegazo, tío Esto es un juegazo, eh Esto es un juegazo Necesito ahora hacerme un hacha rápido Porque quiero ir a la base No vaya a ser que... Es que no sea en la base Yo juraría que lo he cerrado Porque he puesto eso para que se proteja Pero, claro Al estar visible Yo no sé si ellos se pueden autorizar en la base No sé si me entendéis No sé si me entendéis No sé si me es Queremos que irse a la base No, 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 no. No, no, no.